El régimen cubano conmemorará un aniversario más de los llamados Comités de Defensa de la Revolución. El objetivo de la creación de esta organización, cuando han pasado ya más de 50 años, están bien claros. El OCR es una manifestación de lo que es el pueblo cubano para controlar al cubano. Si le mandan a poner un par de botas, si no se la ponen, lo tienen controlado. Eso es otra cosa más del local. Y envidia. Y muchas cosas que ellos tienen, no lo dejan progresar con eso. Bueno, para mí el OCR no es más que un órgano represivo. ¿Entendiste? Porque son represivos y son malos. Bueno, esta organización representa un órgano más represivo, informativo de la policía represiva y de la dictadura de los cuatro, que le brindan información a la policía política y a la policía represiva. El CDR es un organismo más del Estado que solamente combate para que en Cuba no haya libertad y democracia. A su juicio, ¿cuál es la función que ha venido realizando a lo largo de estos más de 50 años? La represión, el hostigamiento, el brete entre el chisme y entre el vecino y vecino. Y además, recientemente, hace más de cinco años, cuando se comenzaron a repartir los televisores panda en este país, inclusive hay vecinos que se alaron machete y hoy por hoy están peleados unos a otros. Históricamente, ¿cuál ha sido la tónica de la fiesta que cada 28 de septiembre celebra toda organización? Bueno, para decirle, en realidad, en la fiesta de los CDR siempre se ha hecho que los dirigentes se comen la carne y le mandan la huesamienta al pueblo, al pueblo, a ese pueblo oprimido por la propia dictadura, como si fuera un perro. Es un órgano que se dedica al chisme, al brete. Juan Alfredo Reyes Maldonado. Bueno, para mi juicio, en estos 54 años, desde que se crearon los más llamados CDR, porque en Cuba, tenemos que decir así, aparte de que, como ya me decían, este es un país totalmente militarizado. Los más llamados CDR se hicieron en Cuba para controlar, cada cubano tiene que controlar la vida al otro vecino, ¿tú me entiendes? Tratar de saber y de mostrarle a los gobernantes de este país, a los tiranos de este país, cómo vive cada cual, qué hace cada cual, qué piensa cada cual, ¿tú me entiendes? Esa es una forma más de ellos tenerlos controlados. José Luis Mareminar. ¿Cuál es tu criterio con relación a los CDR? Mi criterio contra los CDR es que no sirven, que es una organización creada por el gobierno para sembrar el odio y la división. Mi nombre es Yarileidi Serrano Beltrán. Yarileidi, ¿cuál es tu criterio con relación a los CDR? ¿Para qué fueron creados y cuál ha sido su función? Bueno, yo realmente pienso que los CDR fueron creados realmente para crear la envidia, la discordia entre vecinos, porque realmente es mi criterio personal, ¿no? Uno adquiere cualquier equipo electrodoméstico, cualquier cosa material, y el vecino del frente lo que está mirando y cómo lo compró, cómo se hizo, en vez de buscar también los métodos y los medios de adquirir lo que uno adquiere. Porque realmente de los CDR uno no adquiere ningún beneficio, al contrario. Bueno, jamás, más nunca yo he pagado ni federación ni CDR, y no lo pienso hacer más nunca. A ti te alegro a Ricardo. Yo pienso que los CDR es una forma de alimentar hoy el gobierno para echar a la fada a la persona en Cuba. Los Comités de Defensa de la Revolución es hoy una organización terrorista encargada de sembrar la envidia, el odio, la división y la miseria dentro del propio pueblo cubano. Desde el municipio Meya, en Santiago de Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente, Unión Patriótica de Cuba. ¡Gracias!